Tu achatera Me quieres a tu modo sin entrega Sin los afectos que de ti percibo Y a veces me parece que quisieras Alejarte de mi o no estar conmigo Amas mi voz, mi arte, mis canciones Pero eso nada más, tan solo eso Y no sientes ardientes emociones Cuando te acaricio con mis besos Si, pero no, que no, que no Tu dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me quiere Si, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere Eso es una cosita tierna Yo sigo ahí Canta Rosalía Canta Rosalía Me quieres, sí, pero de qué manera No comprendo tu amor No lo comprando Querer es entregar la vida entera A quien de veras se le está queriendo Me quieres, sí, pero hasta dónde Llegará tu amor Si ni a pesar se atreve Porque a mi corazón Porque a mi corazón No correspondes Porque a mi fuego Lo apagas con tu nieve Si, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere Si, pero no, que no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere Es Rosario Tu bachatera Estúbaro Y yo sigo Me voy a, me voy a, me voy a